Exacto, Juan. Una segunda parte de más idas y vueltas, poco control en el partido. Unos picos de posesión altísimos en la primera mitad, que en la segunda bajaron, pero es que enfrentaba un rival que cambió de sistema, que se lo jugó todo a la parte ofensiva. Incluso acabó con cuatro futbolistas constantemente dando esa amplitud en su centro de ataque. ¿Qué hace Manuel Pellegrini? Porque así acaba el Betis. El Betis acaba sufriendo, el Betis acaba compitiendo con más corazón que casi cabeza, pero es que eso también sirve para ganar partidos. Y el punto honor, el amor propio, hizo que la colaboración en banda izquierda de doble lateral, de nuevo doble lateral, Miranda y Alex Moreno, con William Carballo en una posición indeterminada, más como un media punta, intentando dar algo de equilibrio. Interesante también la lectura tan rápida del cuerpo técnico, cuando la incorporación de Guido, recordemos que Paul fue apercibido ya con amarilla y Pellegrini no lo vio claro, prefirió quitar al canterano y recuperar la jerarquía de Guido. Y en banda diestra, el otro cambio, porque Pesela entró por Luis Felipe por lesión, es Rodri, Rodri abandonando la banda y metiendo su juego por dentro. Un Betis tal vez más reconocible, un Betis más rocoso, un Betis que ha sufrido muchísimo, pero son ya distintos los partidos en los que el Betis acaba sufriendo y acaba obteniendo la victoria. El fútbol va de meter más goles que el rival Juan y hoy el Betis lo ha vuelto a hacer. El aspecto táctico y las estadísticas del partido que nos deja. Perfecto Juan, pues brevemente pasamos a verlas, las estadísticas que nos prepara siempre con tanto cariño Isidro Díaz. Un Betis que ha tenido más posesión a lo largo de los 90 minutos y sobre todo los tiros. 17 disparos del Real Betis Balompié, 9 del rival, de ellos 10 a puerta por 6. Y sobre todo me interesa muchísimo el asunto de las faltas, porque aquí están las que se han reflejado como tal. Pero ha habido muchas reiteraciones que no han sido amonestadas, que no se han parado y que en la primera mitad, sobre todo, Juan hizo que el ritmo del juego fuese muy lento. No nos ha beneficiado, pero no ha sido óbice para acabar con una victoria. ¿Algo más, profesor? Nada más, Juan.